Damos paso a la entrevista que tenemos preparada hoy en el plató y la verdad es que os va a encantar, así que no os vayáis porque es una entrevista. Yo es la primera vez que lo he conocido y que lo voy a entrevistar, pero realmente me parece el tema muy interesante y que os puede interesar también a vosotros, sobre todo a la gente joven que les gusten los certámenes y de esto va la cosa. Pues vamos a conocerlos de la mano de Aitor, que nos ha traído también los ganadores del 2011 y del 2012. Que son guapísimos, todos muy bien merecidos y Aitor el primero, que también conoce este certamen de primera mano porque ya él participó en él y tiene toda la experiencia y ahora lo felicitamos porque coge la dirección de lo que es el certamen de damas y caballeros en toda la provincia de Málaga. Así que bienvenido a los tres, bienvenido al estudio de Sintonía San Pedro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo os encontráis? ¿Bien? ¿Estáis cómodos? Sí. ¿Estáis bien? ¿Sí? Vale. Pues eso, se trata, que estéis cómodos, ya que sois la gran dama y dos grandes caballeros, que me consta. Además, hay otra participación hasta aquí en Marbella, ya conocen mucha gente. ¿Y cuándo fue la primera vez? Yo me gustaría para que un poquito lo entendieran, ¿no?, el concepto, nuestros telespectadores, de contar de qué es damas y caballeros. Pues damas y caballeros, un certamen de belleza a nivel nacional que lleva ya a unas once ediciones. Ha sido, empezó desde Madrid, desde la delegación de Madrid y se va ampliando. Antes siempre se hacían dadas generales en provincias grandes, como era un Madrid, un Barcelona o, por ejemplo, un Sevilla, pero nunca había habido delegaciones a nivel de territorio español. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nos hemos expandido y cada comunidad, cada provincia, lo que está llevando es lo que es una delegación, para realmente que sea todo totalmente... No ha concentrado, ¿no?, no ha concentrado en el lugar. Que no sea todo por internet, directamente como era, o realmente que se tuvieran que desplazar para hacer un casting, lo que serían las provincias grandes, para que todos los de cada provincia tengan una oportunidad. Y ya lo coges tú, o sea, para la delegación de Málaga, o sea, todo lo que incluye Málaga, toda la provincia, Málaga y provincia, en la que, bueno, estáis haciendo ya certamen, se han hecho ya, esa es la tercera edición, me contaba. La tercera edición, eso es. Y la verdad, bueno, aquí tenemos, ahora mismo tenemos a Noemi, que es dama actual de Málaga, del 2012. Noeli, bienvenida al plató, que es guapísima, muy merecido también, ser la dama, que ahora me contarás también en que consiste también, ser la dama, que es lo que se valora, y por qué se elige a una dama, con qué requisito físico, o si es también la simpatía, o la cultura, a veces ser también cuáles son las cosas que se tienen en cuenta, ¿no?, y qué edades, ¿no?, para que las personas que estén interesadas y quieran luego ponerse en contacto contigo, eso lo haremos ya después, y presentarnos también al caballero. Y Fernando, que es caballero de Málaga, 2011. Bueno, Fernando, también muy guapo, Fernando. ¿De dónde eres, Fernando? ¿De Málaga? ¿De Málaga? ¿Y Noeli también? Sí, de Málaga también. También, malagueño, ¿no?, de pura sepa, es que Málaga, hay gente muy guapa en Málaga, miren, aquí tenemos el ejemplo de ello. Pues vamos a seguir hablando del certamen, luego hablaremos también un poquito más de su experiencia, de cómo ha parecido, y lo que recomendáis a vosotros, a las personas que quieran también participar. Yo realmente, me parece esto, certamen, algo, y te lo he comentado antes, me parece algo, una iniciativa muy positiva, porque hay mucha gente que le gusta el mundo de la moda, o que quieren ser presentadores, o que para ser presentadores no hace falta tener la carrera de periodismo, que hay gente que vale mucho como presentadora, y luego también, pues, para desfilar, pasarela, hay modelos de mucho tipo, no es solamente pasarela, sino hay modelos de mucha variedad. Entonces, esto es una ventana también, una salida al futuro, a las personas que les guste, y yo creo que no había tanto certamen, y no había, pues, muchas opciones, ¿no?, para las chicas o chicos que les guste este mundo, ¿no?, Aito, ¿cómo lo ves tú que estás más en el tema? Eso es, o sea, ahora cada vez más, pues, o sea, que es cosa buena realmente para ellos, porque cuanto más títulos, o cuanto más concursos, o a donde más sitios vayas, siempre vas a tener un abanico, una oportunidad mucho más amplia, que realmente antes era más conocido, un certamen solamente, porque sí, porque los medios de comunicación se empeñaban más, por ejemplo, en que solamente, como fuera ese, y realmente detrás de ahí no es ni que sea ni mejor ni peor, sino hay muchísimos que realmente dan más oportunidades, porque nunca sabes en ese sitio en el que vas a estar quién te puede estar viendo, o a quién realmente le puede ajustar, para empezar lo que sería un camino profesional. Vais a tener uno en puerta, ¿no?, en diciembre me comentabas, o en qué fecha más o menos tenéis el certamen. Tenemos ahora mismo lo que es la final de Dama Española, que va a ser a mediados de noviembre lo que es el Madrid. Se ha hecho ya la semifinal, y ya está entre las finalistas, ¿vale?, que para obtener el título de Dama Española 2013. Bueno, que bien suena eso, ¿no?, suena bien, ¿no?, imaginaros, ¿no?, lo trae, ¿no?, eso estaría bien, ¿no? Y aquí en Málaga, en la delegación, empezamos, quien entregará a Fernando lo que sería la banda del nuevo Caballero de Málaga 2012. Y tenéis ya sitio, lugar, vuestros patrocinadores, vuestros colaboradores, que me gustaría también, porque hay que agradecerle, ¿no?, a las personas que participan y ayudan, ¿no? Porque si no fuera por ellos muchas veces no sería posible lo que es hacer lo que sería este tipo de certámenes. Ellos nos aportan muchísima ayuda en este caso. El sitio todavía lo tenemos ahí sin desvelar un poquito hasta que realmente no se acuerde. ¿Hay tiempo todavía? Ahí tenemos tiempo, hemos empezado ya con el casting, tanto de chico como para chica. Importante, ¿qué hay que hacer para asistir al casting? Pues para asistir al casting principalmente es tener muchas ganas y dentro lo que cabe estar en el baremo de lo que sería para presentarte a un certámenes. O sea, hay una edad, por ejemplo, ¿de qué edad hasta qué edad? Mira, desde los 16 años, con autorización de los padres, hasta los 18 años. Y desde los 18 años, hasta sería hasta los 28 años, ¿vale? Todo esto, luego os diré en la página, está toda la base de certámenes. Y son las medidas que hay que tener, ¿no?, y todo, ¿no?, porque eso también hay que tener... Hay que tener las medidas, pero no va a ser el prototipo que se pide, que es de esa delgadez, de esa 90... Lo que me imagino luego para los diseñadores de la ropa que lleváis, ¿no?, con la cual me imagino que desfilaréis, tanto como ha mencionado antes nuestra querida Carmen Estefe, de aquí de Marbella, de la tienda de Marbella, Carmen, sí que también colabora, me comentaba, ¿no?, con zapatos... Eso es, va a ser quien nos va a otorgar lo que serían los zapatos durante su reinado, a lo que es la actual dama y a las futuras damas que harán lo que es el desfile, lo que es el Madrid, ¿vale? Siempre es muy bueno y es muy interesante colaborar con este tipo de personas, sobre todo que ellos son los primeros en que todo lo que te falte, o sea, que están ahí ayudándote en todo lo que ellos pueden, exactamente como muchos, también ahora le van a dar lo que sería, le van a poner los vestidos para la gana final, Nelson y Carrera, unos diseñadores de Córdoba, y luego aparte que no hay nada más que decir de la imagen que se le está dando, tanto el estilismo como peluquería, como maquillaje de collo y casado, una peluquería de unos jóvenes como yo, directamente por así decirlo, que están empezando pero que ya llevan y ya han trabajado mucho lo que es eso, en estas cosas se salidrános entre todos y darnos un poquito a conocer. En ese certamen de damas y caballeros, ¿qué es lo que se valora más? Bueno, el físico por supuesto, ¿no? Pero también, ¿qué otras valoraciones hace ahí de las personas que se presentan en el casting? Pues luego se hará, una vez en el casting, se hará una previa entrevista, de un poquito de cómo ser el lenguaje verbal que puedan tener, no verbal, cómo demuestran su arte de la gana. Que sea un caballero y una dama importante, ¿no? Porque el nombre del certamen se llama así. No vamos a pedir ya que tenga una licenciatura o que tenga, pero sí realmente que tenga unos modales o que pueda llegar a servir un protocolo, date cuenta, que va a patrocinar a una provincia, va a representar lo que sería la provincia. Entonces siempre vamos a intentar que sea lo mejor, ¿para qué? Para poder llegar a un certamen nacional y quedar en unos mejores puestos si no vamos a ganar directamente. A mí me encantaba porque antes se escuchaba mucho la frase, es un caballero, es una dama, es una gran dama, es un caballero, ¿no? Cuando te abrían la puerta del coche y, ¿qué caballero es? Esa caballosidad, ¿no? Que se caracterizaba, antes se utilizaba mucho esas expresiones, no sé si vosotros lo habéis escuchado, me imagino que sí, ¿no? Pero es verdad que son cosas ya que se están como ya en desuso, ¿no? No sé, ya no se utilizan, ¿no? Como algo, es que ya no es que no te dan clase ni de ética, ¿no? En los colegios que antes se daban, ¿no? Y estas cosas son unos valores que sí hay que recuperar, ¿no? Y a lo mejor el certamen es una oportunidad también de recuperarlo, ¿no? ¿Eito? ¿Qué te parece a ti? Que es así, ¿no? Eso es. En el sentido, ¿no? Eso es. No es el típico, ya no se valora solamente que un niño o una niña sea bonito y ya está y luego te abra la boca y digas, Dios mío, ¿no? Aquí se está valorando un poquito más. Sí, va a ir, na, hija, quédate calladita y ya está tú solamente, pues posa y ya está para la foto. La verdad que además que la vida ha avanzado mucho, ¿no? Cuanto más cultura, me imagino, le voy a preguntar a ella, no se está estudiando, ¿no? Tú, por ejemplo, estudias? Trabajas, ¿no? Yo estoy trabajando ahora. ¿Y Fernando? Yo trabajo y estudio. ¿Las dos cosas? Tengo posiciones para bomberos y también trabajo. Una tienda de ropa y en un chiringuito de planes. Además, para bomberos exigen también una estatura, ¿no? Para, ¿no? Tanto policía, bomberos, ¿no? Exigen también una serie de condiciones físicas, ¿no? Que tú, por ejemplo, sí reúnes, ¿no? Bueno. La cosa, la prueba física seguro, ¿no? Que la vas a estar pegando. Yo ya he pasado algunas veces la física y eso y yo creo que es una de las oposiciones más duras que hay en temas físicos. Hay que estar bien preparados, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue tu experiencia? Porque, bueno, fuiste tú el primero, ¿no? Antes que no ir, porque tú pasaste en el 2011, ¿no? Sí, sí, sí. Y tu experiencia, ¿te habías presentado ya antes a algún casting, concursos, certamen? Te presenté a un casting y eso, más o menos, no del estilo, pero era provincial y también gané y eso y la verdad que muy bien. Y después ya ha sido más... me ha gustado más, ¿no? La experiencia, conocer más compañeros, ir a Madrid solo, sin conocer a nadie, conocer los 52 provincias, los finalistas, pasar después y otra vez a la semifinal, la verdad que me llevo grandes experiencias y grandes compañeros. Ahí tú dentro del certamen tenéis como profesores o gente que asesore un asesoramiento de cómo tienen que desfilar, de dar unos consejos, ¿daís como un cursillo acelerado o algo para decir a los que se presentan, maneras de... Hombre, primero lo que se demuestra realmente es como sean ellos, ¿vale? Luego, una vez pasado lo que es el casting, ¿vale? Se eligen ya los candidatos que van a hacer lo que sería la gala, tanto para ellos como para ella. Y uno de los premios que vamos a dar este año sería un curso de modelaje, o sea, para realmente llevarlos bien preparados, tanto para publicidad como pasarela, para el mismo significado, que dar en una buena posición lo que sería el certamen nacional. Que no estáis en una escuela, ¿no? De modelo, ¿no? Para preparación, no, sino que eso nace a vosotros de dentro y lo hacéis y de ver, ¿no? Me imagino, a lo mejor reportajes, de haber asistido, ¿no? A desfiles, tener muchas ganas y hacerlo con mucha ilusión, ¿no? En tu caso, por ejemplo, querés, bueno, en este tema más nueva, ¿no? Porque Fernando ya de 2011, tú eres 2012, que está reciente, ¿no? Entonces, me gustaría que nos trasladara también cómo fue esa experiencia para ti. Pues la verdad que fue preciosa. Yo nunca me había presentado antes en un certamen y me presenté y la verdad que, bueno, lo gané. Y desde entonces he ido intentando hacer cositas siempre y mejorando como siempre, mejorando siempre en todo lo que se hacía. Y eso, y como tú habías dicho, no solamente hay que tener un físico, sino tenés a mí unos principios y hay que tener unos modales y eso y cultivándolo y mejorándolo poco a poco. Entre las que se presentan al certamen, se ven como rivales, contrincantes. ¿Cómo fue entre vosotros? La verdad que mi experiencia, sinceramente, fue muy buena. No tuve ningún problema. Se hacen amigos también en estos temas, ¿no? Tanto como compañeros y que gane el mejor y si no ganas tampoco te lleva una experiencia más y buena gente, la verdad. Muy bien. Y ahora que he estado en la semifinal de Madrid, que pasé a las finales, hemos tenido una premia en Madrid y la verdad que me lo he pasado súper bien, las compañeras todas súper bien, muy simpáticas, muy buenas y muy compañeras. Vamos, que lo he notado, yo lo he notado. ¿Y hay más chicos que chicas, más chicas que chicos en los certamen? Esto es como siempre y como para todos. En estos casos siempre es ella la que tiene más iniciativa que lo que es el chico. O sea, ya no solamente, siempre en moda y en todos los certamenes que yo he visto, tanto y en el tiempo que llevo, es como que ella es más echada para adelante que, por ejemplo, él, tanto que él va de machote o tal, siempre para esas cosas tiene como más vergüenza, más prejuicios, más prejuicios que realmente lo que son ellas. Ellas como que tienen más ganas. Y menos mal que ha avanzado, ¿no? Que la vida pues en este ha tenido un gran avance, ¿no? Porque es que antes yo recuerdo incluso las ferias de los pueblos y todo eso, que siempre elegía la reina, ¿no? La reina y las damas, ¿no? Pero ahora no, ahora también eligen al míster, ¿no? En las ferias populares, ¿no? Tradicionales, ¿no? Y entonces, claro, es como de siempre toda la vida que nunca se han pensado los chicos para estos temas, ¿no? Y ahora sí, ahora son ellos los que dicen, bueno, ¿y yo por qué no? Yo quiero ir también acompañando a la dama, ¿no? Y está muy bonito porque es que el mundo pues es todo, ¿no? Es hombres, mujeres y tiene que haber eso, ¿no? Donde lo quiera que lo veamos, ¿no? Y en los certamenes pues imagino que es muy importante dar la oportunidad por igual. Ya que se ve tanto la igualdad por la igualdad en todos los aspectos, ¿no? Luego otro tema, lo de la ropa, el maquillaje que has hablado anteriormente. En la ropa, por ejemplo, ¿tenéis ya diseñadores para el certamen de diciembre de Málaga? No, todavía no. Bueno, tenemos colaboraciones, tenemos diseñadores que van a desfilar con nosotros, como J.T. Martínez, diseñador de traje de ropa de flamenca. Tenemos bastantes ahí que se están poniendo en contacto con nosotros. Pero claro, realmente, o sea, yo en la delegación llevo muy poquito, llevo un mes y medio, no llevo tampoco mucho. Entonces, claro, ese le empiece. Pero la verdad es que la gente se está involucrando muchísimo. Estoy muy contento con ello, ¿eh? Hablamos de tu experiencia, Aito, que yo quiero conocer. Bueno, últimamente tú viste también, fuiste el ganador, ¿no? En esta prueba que se hizo tan simpática, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues muy buena. La verdad, yo estoy muy contento. Yo no ha sido solamente a esto que me he presentado. Yo me presenté también a Mister, me presenta a Caballero, me presenta a Guapo. La verdad, que yo, como he dicho desde el principio, a cuantos más sitios te presentes, más oportunidades vas a tener. La verdad que yo durante el tiempo, yo llevo desde muy chiquitito haciendo lo que son cositas, publicidad, en tele. Y mi experiencia, yo por eso ahora he cogido lo que es esto. Porque realmente, todo eso que yo he pasado, o sea, a mí me alegra muchísimo ver a gente que tiene poca experiencia o que realmente está empezando, poder llegar a adquirir todos esos conocimientos que uno en su día ha podido tener. Es que el mundo de la moda es tan extenso, hay tantas cosas en el mundo de la moda, que yo creo que esto mueve mucho, ¿no? Es también concienciarse, ¿no? Los negocios y tal, que ayuden y colaboren, ¿no? Para que luego, pues, estos chicos jóvenes, que no sé si os puedo preguntar la edad, ¿queréis decir la edad que tenéis? Por ejemplo, tú... Yo tengo 23. ¿23? Sí, 21. Y soy muy joven, y fijaros que futuro espera, ¿no? Porque se vaya a seguir en esta línea y preparando para cada vez, pues, hacerlo mejor, pues va a ser estupendo, ¿vale? Yo, cuando queráis venir aquí a hacer una entrevista, os dejo el plató para que hagáis una entrevista. Ya se lo había dicho yo a Aitor, ¿eh? Y tú también, tú el primero. Tú el primero, tú el primero, ¿eh? Nada, la imagen es muy importante y vosotros dais muy buena imagen. ¿Tenéis el equipo? Es muy grande vuestro equipo, Aitor, no te había preguntado. ¿Soy mucho los componentes de Dama y Caballero? A través de colaboradores tenemos, o sea, algún colaborador. Realmente como equipo, directamente, o sea, yo soy en lo que sería, lo que sería el delito. Un regalo, una mano muy grande me está echando en tema fotográfico, lo que sería nuestro fotógrafo oficial. Este es Juanlu, que lo tenemos fuera aquí. Hola, Juanlu. Que lo tenemos fuera aquí escondido. Y sobre todo lo que es el tema de lo que es la imagen, peluquería, tratamientos, que son collo y casado. ¿Tus sueños? Mis sueños, tuve muchos en su día y los aparté. Por problemas, por cositas, pues como que los dejé. Y ahora, pues realmente, que esto funcione bien, que nos demos lo que es a conocer y que realmente pueda brillar en su cara mucha gente de que realmente tiene un sueño por cumplir. Ahora es verlo desde otra posición. ¿Tienes tus metas? ¿Hay tú que quieres llegar? ¿No hay personas que se proponen? Bueno, yo quiero remontar, damas y caballeros, aquí, en lo que es la zona de Málaga y provincia. Y quiero que llegue hasta este nivel, ¿no? ¿Te has planteado una meta para el certamen de damas y caballeros en un futuro? A ver, meta no. Y yo la idea que tengo, bueno, lo primero, esta persona no me gana nadie. Y si yo me propongo algo, o sea, hasta el día de hoy siempre lo he cumplido. La idea que yo tengo va a ser ya no solamente damas y caballeros de Málaga, sino a partir de ahora, cuando empezamos con la gala de damas y caballeros de Málaga, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a hacer lo que sería por pueblos. En su día voy a querer hacer, dama y caballeros de San Pedro, dama y caballeros de Marbella, que realmente tengan el título valedero para lo que sería ya la provincia. ¿Vale? O sea, que vamos a estar trabajando, vamos a estar, se nos va a hacer sonar, nos vais a conocer bastante. Que la iniciativa, la verdad, es muy buena. Y esperamos que con la aceptación que estamos teniendo, esto vaya muy bien. Pues yo deseo todo lo mejor, me gustaría que dierais una página, el teléfono, aunque lo vamos a poner también en pantalla, pero bueno, para que lo digáis también y las personas que quieran asistir al casting, como todavía está el plazo abierto, ¿no? ¿Hasta qué fecha está el plazo para el casting que vais a hacer para Málaga? Pues el casting está abierto para chicos hasta primeros de diciembre. A primeros de diciembre cerraremos lo que es el casting. Vamos a hacer varias fiestas en diferentes sitios, en diferentes pueblos de aquí, tanto en Málaga, en Girola, en Marbella. Eso ya lo comunicaremos todo a través de la página web. Y el casting de inscripción para chicos para 2012 es a primeros de diciembre. Ya se pueden apuntar, aunque todavía sigue el título de Noemich, ya te puedes apuntar para lo que es el año que viene, que tenemos mucha aceptación ya. Ya tenemos 10 candidatas apuntadas para la GDN. Y en... ¿qué te iba a decir? Se me ha ido. Para el certamen de Málaga, que es de aquí, de la provincia. El certamen de Málaga de la provincia, que va a ser en diciembre, ¿vale? Ahí ya tenemos, pues la verdad, casi ya estamos cerrando, ultimando lo que serían todos los detalles. Muy bien, pues si quieres recordar la página, el teléfono. Sí, pues la página tanto. Si se quieren apuntar al casting o como si quieren poner en contacto con nosotros. Son jóvenes diseñadores, diseñadores nuevos, que quieren hacer lo que es un desfile, que quieren presentar sus colecciones. O que incluso les gusta lo que son nuestros caballeros o nuestras damas, que sin ningún problema se pueden poner en contacto con nosotros. Nuestro correo electrónico es certamendamacaballeraomálaga.gmail.com O si no, nos puedes buscar en Facebook en Dama y Caballero de Málaga. Pues estupendo, espero que triunféis en vuestro proyecto, Aito, que triunfes en este gran proyecto que va a dar oportunidad a muchas personas. Como también a Fernando y a Noemich, que son guapísimos los dos. Y que, bueno, pues que se desarrolle todo bien. Y sobre todo que encontréis los patrocinadores, las personas que os ayuden, tanto en vestuario como en todo lo que necesitéis. Porque luego, claro, también tenéis que tener vuestros regalitos, vuestras cosas y todos esos detalles son importantes. Y que, bueno, me gustaría finalizar con un consejo que le daríais a las personas que quieran participar en estos certames. ¿Qué consejo le darías? Empezamos por Fernando. Fernando, ¿qué consejo le darías a las personas, a los chicos, chicas, damitas y caballeros? Que quieran, le guste este mundo, que no se atrevan, ¿qué le dirías? Que se animen, que todo es posible en esta vida. Y con total humildad para adelante y hay que, no sé, elegancia, simpatía, caballerosidad. Hay que tener un poquito de todo y presentarse al casting y nada, a ver si hay suerte. ¿Y la dama? Pues yo le daría el consejo de que fuesen ellos mismos, de que todo lo que los consejos los cogieran para bien, todos, todos, porque siempre es verdad que ellos nos dan muchos consejos, porque todos tenemos que refinarnos en un punto siempre. Y todos esos consejos que los cojan para bien y que si esta no es la primera oportunidad, será la segunda o la tercera, pero seguro que si tienen ganas y confían en ellos, seguro que le va a ir muy bien. ¿Y qué? ¿Se presenta, Héctor? ¿A Héctor? Pues yo es una frase que la llevo siempre a nivel de mi vida, o sea, de quien no lucha no gana. Entonces es algo, tú tienes una ilusión, tú tienes, ¿por qué no? ¿Por qué te vas a quedar y por qué no? O sea, inténtalo, nunca vas a perder nada. Qué bonito lo que has dicho, muy bien, ¿verdad? El que no arriesga no gana y hay que intentarlo porque la única manera de llegar a algún sitio, no quedándose ahí, sentando y luego lamentándonos. Pues de verdad, muchísimas gracias, ha sido un placer, es vuestra casa, cuando queráis venir, ya conocéis el camino, Héctor, y a vosotros os digo lo mismo, así que de verdad, cuando queráis, aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias y suerte, mucha suerte, ¿vale? Para seguir adelante. Gracias.